La Nave Comercial Nostromo Lambert Parker Brett Ash Y el Capitán Dallas Han muerto La Nave y el Cargamento han sido destruidos Debería llegar a la frontera dentro de seis semanas Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme Ha informado Ripley Última superviviente de la Nostromo Fin del informe Ripley Soy Samuels Trabajo para la compañía ¡Es sobre tu madre! Creemos que la hemos encontrado, Amanda Una nave comercial La Nisidora Ha recuperado lo que creemos Es la unidad de registro de vuelo de la Nostromo ¿Dónde? Z-R-Tipoli ¿Y qué decía? No lo sabemos La unidad fue llevada a Sebastopol, una estación Es material privado Así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible Sebastopol es un depósito de suministros de la región Es un puerto franco gestionado Sé lo que es Está todo listo Hay una nave comercial, la Torrens, que sale hacia allí en dos días Vamos a trasladarnos Vamos Yo Y otro ejecutivo Y tú Si quieres Mira, Ripley Cuando este encargo llegó a mi mesa Leí el historial del caso Sé por qué Estás trabajando en la región en la que desapareció La sigues buscando No es así Me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens Si decides acompañarnos Tal vez Así puedas Pasar página No es así No es así No es así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es de la Torrens. Esta nave está bien cuidada. Si te fijas, es un modelo muy parecido a... ¿La Nostromo? Sí. Clase M. Un patrón posterior, casi las mismas especificaciones. He hecho labores de ingeniería en naves como esta. Por supuesto. ¿Se ha levantado Taylor? No está acostumbrada a viajar. Puede que el hipersueño sea demasiado para ella. No lo he visto. Iré a ver cómo está. Taylor, buenos días. Ripley no tiene nada de buenos y dudo mucho que todavía sea de día. Lo siento. Estoy que me muero. No sé cómo hacéis para soportar el hipersueño. ¿Te acostumbras? Casi nunca viajo tan lejos. La mayoría de ejecutivos no viajamos más allá de la máquina del café. Me sorprende que Weyland Yutani mande agente del departamento legal. La pérdida de la Nostromo y su cargamento fue un varapalo para la compañía. Es importante que averigüemos qué pasó. Cerrar el caso con un atestado del accidente concluyente agradará sobremanera a mis superiores. Lo siento. He sido bastante insensible. Ya sé que tu madre lleva desaparecida 15 años y tú... No importa. Ambas conseguiremos lo que queremos, ¿no? ¿Has visto a Samuels? Seguro que lleva horas despierto. Todo el personal al puente de Mato. Nos acercamos a la estación Sebastopol. Parece que ya estamos. Espero que hayáis tenido un viaje tranquilo. La Torrens está en muy buen estado para ser de la clase M, capitana. Cuando la compré estaba hecha polvo. Tardé unos cuantos años y muchos arreglos para restaurarla. Ahora se paga sola. Dijo que nos acercábamos a la estación de Sebastopol. ¿Vamos a atracar? Tengo entendido que su contacto es el Mariscal Weitz, ¿no? Contactaré con Sebastopol y organizaré el aterrizaje con él. Bien. Acabemos de una vez. No se preocupe, señorita Taylor. Es rutinario. Llegamos y nos vamos. Connor, ¿cómo vamos? ISMG cargado y calibrado. Vector de aproximación fijado. Conéctame para saludarles. Canal abierto, capitana. ¿Tiene todo el mundo su informe preliminar? Veréis la aproximación en los monitores. ¿Podemos verla ya? Pon los monitores. La estación Sebastopol. Parece dañada. Sí, que parecen daños. Pon el 74. Acerca la imagen. Parece que la zona de atraque está dañada. Ahí con la Torrens no puedo aterrizar. Aquí la nave comercial Torrens, placerente de Sinclair. Número de registro MSV 7760. Llamando a control de tráfico de Sebastopol. Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Mariscal, colonial de la instación Sebastopol. Tenemos un problema bastante grave en plazo. Hola, Mariscal. Mariscal, aquí la Torrens. Repítalo. Las comunicaciones de la estación están muy mal. He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar. ¿Puedo mantener la Torrens en posición durante 24 horas? Tendrá noticias nuestras mucho antes. Y con cuidado. Preparaos. En mi contrato no dice nada de paseos espaciais. Es la única opción. No va a pasarte nada si haces lo que te digo. Despresurizando. Sígueme, Halo. Tú también, Samuels. De acuerdo. ¿Qué coño ha pasado aquí? Por Dios, Ripley. Lo estás haciendo muy bien, Taylor. ¡Sigo! ¡No,amingos,อกable! ¡ish! ¡Songуete! ¡Golo! ¡Qué coño! Saturday! ¡Soy, Brookley! ¡Seguro! 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 ¡Atención! Error de estabilidad de ese vasoport. Apuran al sitio designado más cercano y esperen a la realineación de los estabilizadores orbitales. ¡Seguro! 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 ¡Joder! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Joder! ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? Las torres... ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí mismo, Perlín! ¡No tonto sea! Esta mierda de sitio se cae a pedazos. ¡No tonto sea! ¡Joder! Creo que necesito esto más que tú. ¿Lo tenéis? Me quejo de lo siguiente. Los putos mariscales. ¡Esa es mi queja! ¡Me han encerrado aquí! ¡Esos hijoputas me han encerrado aquí, cabrones! ¡Esto es una mierda, joder! ¡Yo vine a que me ayudar! ¡No sé ni si funciona esto, joder! ¡Vine a que me ayudar! Han puesto cierres en las puertas. Así como... Como para que no entre algo. Estaba intentando abrir... Los cierres de las puertas y eso... Cerrado. O sea... Que saben de sobra lo que está pasando, ¿no? ¡No te muevas! ¡Vale, vale! ¡Vamos! Soy Ripley. ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación. Una nave. ¡Aquí no hay naves! Ahora sí. Vaya. Me alegro. Las cosas por aquí no van bien. Algo acaba de explotar. ¡Ha hecho temblar todo! Lo he visto. Señorita. Ese es el menor de nuestros problemas. ¿Ah, sí? Sí. Hay algo en la estación. Algo que no creerías. ¿Cómo qué? Un asesino. ¿Entiendes? ¡Vale! Vale. ¿Cómo te llamas? Axel. Estaba abordando con tus compañeros. De mi nave. Nos separó la explosión. Me ayudas a encontrarlos. ¿Por qué? Porque parece que conoces este lugar. No, me refiero a por qué. ¿Qué gano con eso? Un sitio en la nave. ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones. Tengo que hablar con mi nave. A ver. Este es tu día de suerte. Vámonos, venga. Sigson Combs está en la Torre Sistek. Queda bastante lejos, pero podemos coger un tránsito en la zona de carga. Ve con cuidado. No sabemos con qué nos vamos a encontrar allí. ¿Vale? Venga, no quiero quedarme por aquí mucho tiempo. ¿Eras tú el que me seguía antes? No podía acercarme. Aquí hay que andarse con ojo. No te alejes de mí. ¿El qué? ¡Eh! ¡No te muevas! Vale, vale. No queremos problemas. ¿Quiénes sois? Soy John. Está el Ringo. Mejor pasamos de estos capullos. No tenemos tiempo para esto. Venga, Yana. Necesitamos llegar a comunicaciones. ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda. ¡No les digas nada! Venga, ya he arreglado el ascensor. Yana, vámonos. ¿Vale? Lo... Lo siento. Suerte. ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? Todo el mundo está acojonado. Van a lo suyo. Se sienten más seguros. Permíteme. Este sitio es viejo. Necesito un poco de cariño. ¿Qué? ¿A qué esperas? Dale al botón. Terminal espacial a transporte de carga. Te agradecería que me contases qué hostias está pasando. Ahora mismo. Mira, guapa. Cuando lleguemos a tu nave, nos relajamos. Nos tomamos algo y hablamos todo lo que te dé la gana. Sí. Cuando lleguemos a mi nave, vas a tener que decirme qué está pasando. Ahora mismo. A ver. Ya te lo dije. Hay un asesino. ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto, pero está aquí. Nos está matando uno a uno. ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No. Es otra cosa. Un monstruo. Mierda. Tenemos que irnos. Por aquí. Agáchate. Esto es una mierda, joder. Deberíamos buscar la manera de largarnos. ¿Estás loco? No hay ninguna salida. Al menos aquí estamos a salvo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y si vienen a por nosotros? Pues disparamos como locos. Venga, cállame. Estás poniendo nervioso. Supongo que tuvimos que hacerlo. Pero fue idea vuestra, no mía. Problemas. Tenemos que evitarlos como sea. Sígueme. No deberíamos haber hecho lo de antes. Sé que nos morimos de hambre, pero... Come. Duele. Amigos tuyos. Ya me he topado antes con esa gente. No les gustan los extraños. Y mira que yo soy un encanto. Pues me sorprende. No lo digo por decir, entiende. Si quieres ir y decirle sola, reza lo que sepas primero. No tienen esas armas por capricho. Alguien debería hacer algo. Ya lo hacen. Se llama sobrevivir. La gente se está volviendo contra sí misma. El miedo vuelve loca a la gente. Lo he notado. ¿Has estado viviendo aquí? ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido vacaciones. Coge lo que necesites. No sabemos cuándo vamos a poder volver. He pasado una semana entera aquí metido esperando una nave. Esperándote a ti, supongo. Esto está siempre muy oscuro. Deberías llevarte esa linterna de ahí. Llévate todas las pilas que puedas. Llévate todas las pilas. Úsala solamente cuando la necesites. A ver si nos van a descubrir. Vamos. Viaja todo el mundo así por aquí. Solo los que queremos salvar el pellejo, guapa. La torre. Esa es tu nave, ¿no? Calla. Oigo algo. Sí, te recibo. Vale. Tengo que reunirme con los demás. Está ocurriendo algo. Aquí siempre está pasando algo. Vamos. No vaya a ser que se cabre. Sigo creyendo que puedo ir a través de las paredes. Sígueme. Espera. ¿Qué ha pasado? Aquí ha estado alguien. Que todo el mundo esté alerta. Tened las armas a mano. Disparad a quien no conozcáis. Vale. Quedaos por aquí mientras lo miro todo. Esto es una mierda. Los armados son demasiados para cargárnoslos. ¿Cargárnoslos? De un modo u otro tenemos que pasar la puerta del fondo. ¿Cómo? Probemos a distraerlos. El generador. Si lo apagamos tendrán que ver qué ha pasado. Tú eres más pequeña que yo. Harás menos ruido. Joder. ¿Quién fue el último en comprobar suministros? Yo. ¿Por qué? ¿Te ha dado por meter la mano? ¿Pero qué coño estás diciendo? Eh, ha estado conmigo todo el tiempo. Falta comida, munición y medicinas. Si no hemos sido ninguno, entonces está claro. Aquí ha venido alguien. Esto no me gusta. Se supone que aquí abajo estamos a salvo. Mierda, ¿qué pasa con el cierre que he preparado yo? Ahora mismo vengo de aquí. Está cerrado. Tened cuidado. Tened las armas a mano. Alguien se lo va a tener que decir al jefe. ¿Jefe? Si es un puto dependiente. ¿Ah, sí? ¿Crees que tú lo harías mejor? No se refiere a eso. Yo lo... ¿Qué coño ha pasado? Es el generador. Echemos un vistazo. Todos conmigo. Calla. Por ahí se oí algo. Mejor te das la vuelta. ¡Bien hecho, Ripley! ¡Vamos! Por aquí. No hagas ruido. Esto sigue cerca. Sígueme. ¿Cuánto queda? Casi estamos. El tránsito está ahí delante. Esperemos que tu nave siga ahí. Sebastopol no es como te lo esperabas, ¿eh? Yo ni siquiera debía estar aquí. Tenía los permisos de parque para la semana pasada. Está desactivada. Esos capullos nos han encerrado. Vale. Vamos a tener que activar las dos consolas a la vez para abrirla. Yo activo esta. Encárgate tú de la del otro lado. Vale. ¿Lista? Ahora hay tres. Uno. Dos. Tres. Axel, detrás de ti. ¿Qué? ¡Que jodes! Venid aquí. He pillado al hijoputa que nos roba. ¿Os creéis que podéis coger lo que queráis? ¡Dejadme en paz, cabrones! ¡Esta no la cuento! ¡Joder! Vámonos. Los demás están en camino. ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Venga, cabrones! ¡Venga! ¡Disparadles! ¡Joder! Creo que está muerto. ¡Lo han matado! ¡Vamos! ¡Has matado a ese tipo! ¡Porque estaba a punto de matarme! ¡Me has salvado la vida! ¡Aquí se trata de sobrevivir! ¿Lo entiendes? ¡Sí! ¿Has oído eso? ¿Oigo algo? ¿Axel? ¡Qué asco! No puedo quedarme aquí. Estación con conexiones a SIGSON Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. ¡Funciona, joder! Bienvenidos, por favor inscribanse aquí. ¡No se acerques! ¡Chicos! ¡Por aquí! ¡Aquí hay alguien! Un sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados y arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Vale, niña, la encontramos y la mutamos. Creo que se fue hacia abajo Venga Yo por ahí no voy, ni hablar Tiene tu herramienta Si no funcionaba, busquemos otra manera de subir Llevamos demasiado tiempo aquí Oh, Dios, el registro de vuelo ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Maldita sea! Vale, a ver Concéntrate Detectado acceso no autorizado Cierre de seguridad iniciado Espere a los controles de seguridad Vale Este sintonizador ya funciona ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido a Sixone Communications! ¡Por favor, inscríbase en recención! Hola, me llamo Ripley. Amanda Ripley. Necesito ayuda. Por favor, siéntese. Alguien la atenderá en un instante. Normal que Sigson pierda la carrera tecnológica. ¿Puedo ayudarla? Necesito ir a control de comunicaciones. Es urgente. Esa es un área restringida. Es una emergencia. ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Apolo tiene la situación bajo control. Su inscripción casi se ha completado. Déjalo, ya encontraré la manera de entrar. No se lo aconsejo. Es una especie de sensor. Lo han modificado. ¿Tiene algún problema? No, ningún problema. Está entrando en un área restringida. Por favor, váyase. Déjame entrar. Tengo que hablar con mi nave. Lo siento. No puedo permitirlo. Ripley, Amanda. Ha quedado usted conectada con Apolo. Bienvenida, Sebastopol. Tiene que haber otro modo de entrar. Déjame pasar. Soy yo, Hughes. ¿Es que no me reconoces? Escúchame. Debemos restablecer las comunicaciones a larga distancia. Se está poniendo histérica. No te acerques, te lo aviso. Resulta, nos lo han visto sabiduría. Adiós. Comunicaciones externas desactivadas por orden de Apolo. Instalación desconectada. Todas las comunicaciones salientes suspendidas. Lo que faltaba. Comunicaciones internas permitidas en canales limitados. Tiene que haber alguien en la estación con quien contactar. Hola. ¿Hay alguien ahí? Si alguien oye esto, necesitamos ayuda. Repito, necesitamos ayuda. Agente, por favor, respondan. ¡Samuels! ¿Estás vivo? Soy Ripley. Ripley. ¿Qué logras, Ripley? Estábamos preocupados. Creíamos... He llegado. ¿Dónde estás? Estamos en una estación de tránsito. Está al lado de enfermería. Vale. Samuels, presta atención. Esto es peligroso. Sixxon tiene este sitio cerrado. A Cal y canto. Sus androides están matando a la gente. Imposible. Va contra la programación primaria de los sintéticos. Lo he visto, Samuels. Parece que Sixxon tiene una idea distinta sobre los sintéticos. También hay otra cosa. Una criatura es grande y es letal. Ripley, para un poco. ¿Una criatura? Es un ser vivo. De un tipo desconocido. Una especie de organismo alienígena es extremadamente peligroso. Tú y Taylor te ves que... Ripley, Taylor está herida. La alcanzó un objeto cuando estábamos cruzando. ¿Cómo está? No puedo moverla. Necesito medicinas. Tenemos que tratarla y vendar la herida. ¿Y la Torrance? La radio está rota. No puedo hablar con Berlain. Estamos solos. Mierda. Vale. Voy para allá. Estad alerta. Te enviaré un vehículo de tránsito. Comunicación no autorizada. Por favor, espere hasta que le ayendo un miembro del personal del signo. Le atenderemos en unos instantes. Mierda. Le encontré. Estación con conexiones al Centro Médico San Cristóbal y Sixxon Synthetics. Ripley, ¿eres tú, Ripley? Intenta descansar, Taylor. ¿Cómo está? Necesita tratamiento. La enfermería está cerca, pero no quería dejarla. Iré a echar un vistazo a ver qué encuentro. Quédate con ella. Intentaré reparar la antena de radio. ¿Qué hago si la criatura aparece? Escóndete. Violación de seguridad detectada. El tránsito ha quedado interrumpido por orden de Apolo. El tránsito ha quedado interrumpido por orden de Apolo. ¿Tú? ¿Eh, tú? ¿Necesitas ayuda? Necesito un doctor. ¿Hola? Necesito... No te oigo, espera. Súbe, te he abierto el ascensor. Olvídate de la puerta. Los mariscales lo cerraron todo. Usa el conducto. No nos pillas en el mejor momento. Ya. Soy Gullman. Ripley. Estoy buscando un médico. Yo soy doctor. Mi amiga necesita ayuda. Suministros médicos. Y yo. En esta planta no hay medicinas. Están todas en la de abajo, en el dispensario del hospital. ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué? ¿Te parece que estoy yo para eso? Yo necesito tu ayuda. Tú necesitas la mía. Encuentra el código del ascensor de servicio. Entonces bajaré al hospital contigo. ¿Vale? ¿El código? Sí. Yo te puedo guiar desde aquí. Morley o Lingard deberían tener el código nuevo. Yo iría al despacho de Morley primero. Venga. Ayudémonos el uno al otro, ¿eh? Por el beneficio mutuo. Sigue adelante. En esa zona teníamos a los pacientes más inestables, los que tenían problemas de adaptación. No, no, por ahí no. Dime a dónde ir, Gullman. Es ahí. Ese es el despacho de Morley. El código debería estar por ahí. En algún lado... ¿Has encontrado el código? También vamos a necesitar la tarjeta Morley, siempre la llevaba encima. Encuéntralo. Atención, detectada violación de cuarentena en el centro médico. Atención, detectada violación de cuarentena en el centro médico. Tranquila, estoy intentando averiguar qué es eso. Tú concéntrate en encontrar esa tarjeta. ¡Hotel! ¡Suscríbete! 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 Por supuesto, una promesa es una promesa. Siento haberte hecho pasar por esto. Voy a la otra habitación a introducir el código para activar el ascensor. Entonces podremos usar la tarjeta para bajar en él. Listo. Recojo mis cosas y nos vamos. ¡Gracias! Samuels, hay una tal Lingard, oficial superior de enfermería. Creo que en su despacho podré averiguar dónde lo guardan todo. Buena suerte, Ripley. Intenta darte prisa. ¿Qué pasa? Es referente al trato del paciente cero. Ransom, el jefe de operaciones de Sigson. Él realizó ciertas amenazas contra mi carrera y mi acreditación. Quiero que quede... Constancia. Constancia. Sabe Dios que necesitaba ayuda. No sé qué tipo de parásito era el que la había infestado, pero le había plantado algo dentro. Siento mucho. Jamás pensé que ocurriría lo que ocurrió. Se ruega a los visitantes que se abstentan del mar. Samuels, tengo las medicinas. Estamos en la estación de tránsito, a la salida de la recepción de enfermería. Ripley, oímos disparos. Y si los oímos nosotros, la criatura también. Ripley, tu ruta de escape a través de la recepción de enfermería está bloqueada. El único modo de salir es activando el procedimiento de evacuación del hospital. Enfermeros científicos operan en estas instalaciones. Requiere que le atienda a un humano comuniquen los dos. Ripley, ¿estás bien? Ripley. ¿Ahora no? Todos los pacientes en tránsito deberán facilitar su número de figurante y su registro de atrás. Ya ha pasado Ripley, deprisa. Ripley, deprisa. Ripley, deprisa. Ripley, deprisa. Ripley, deprisa. Trop, sí. A plauta. A plauta. Los pacientes en tránsito. Las tamas. Vámonos. El esco. El éxito. El éxito. El éxito. El éxito. El éxito. El éxito. ¡Gracias! 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 Protégelos mientras estoy por ahí, ¿entendido? Ricardo, sintoniza su radio para que estemos en contacto. Alguien lo ha desconectado todo. ¡Sé que estás por aquí! ¡Gracias! ¡Será mejor que te calmes, androide cabrón! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Eh! ¡Me ciego! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí, Wade. El tránsito está aquí. Te estamos esperando. Cogedlo. He tenido problemas. Voy a tardar un poco en volver. Podemos esperar. Taylor, no. Puedo coger el siguiente. Tú verás. Ripley, estamos en la oficina del mariscal. Gira a la derecha al subir las escaleras. No tiene pérdida. ¿No venís a recibirme? Sube de una vez, corto. Tranquilos. Tranquilos. Estamos a salvo. Wade tiene un plan. ¿Un plan? ¿En serio? Sus putos planes no han servido de nada. Fuiste tú. Conseguiste poner en marcha el tránsito. Bien hecho. Puede que aquí estemos a salvo. Al menos de momento. ¿Cómo está Taylor? Estable. No tardará en despertar. Samuels está con ella. Vale. Has conseguido poner el tránsito en marcha. Así que estamos en paz. ¿Y Ricardo? Preparando la siguiente jugada. Mira, estoy ocupado. Tengo a Marlow en la celda. Es el indeseable que apareció con tu registro de vuelo. ¿Dónde está la nave de Marlow? La anisidora. La dejó en una órbita de estacionamiento por el gigante gaseoso. El malnacido no quiere darnos los códigos de mando para traerla en automático. A ver si tú puedes sacarle algo al cabrón ese. Ve a hablar con él. Marlow. ¿Tú quién eres? Me llamo Ripley. Trabajo para la compañía. ¿Ya habéis venido a por esa caja vacía? Está claro que esa cosa os interesa. He venido por motivos personales. Mi madre iba en la Nostromo cuando desapareció hace 15 años. ¿En serio? Mierda. Pues... Joder. No encontramos una nave, Ripley. Solo el registro. Está claro que encontrasteis algo más. ¿Qué pasó ahí fuera? Tengo que salir de aquí, Ripley. ¿Y si hacemos un trato? Empieza a hablar. Quiero saberlo todo. Comprobando comunicación. ¿Me recibes, Luis? Te oigo un poco mal, Marlow, pero me llega la señal. Vamos con calma. Quiero llegar a esa baliza de una pieza. Si buscas una buena pieza, Foster, yo tengo una para ti aquí mismo. Necesitaría un escáner para encontrar la TICE. Venga, dejadlo ya. Concentraos en la misión. No quiero errores. Ya te tengo. Foster, Mix, tened mucho cuidado. Respido. La señal es más potente por aquí. ¿Crees que nos forraremos con esto? ¿No más no es que antes de pierna? Sé tanto como tú. Además, ¿tú no decías que vivías para esto? Sí. ¿Pero a ti no te preocupa el futuro? Solo me preocupo de lo que tengo delante. Deja de ser formaciones recosas, hermanas. Han llegado erosionadas por las condiciones meteorológicas. Es su estado natural. Este lugar no tiene nada de natural. Marlow, los explosivos aquí no han dado nada. Echaré un vistazo a ver si encuentro un punto débil. Esperad aquí. ¡Mierda! Marlow, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Casi no lo cuento. No creo que pueda volver por el mismo camino. Ten mucho cuidado, ¿me oyes? He encontrado una fisura en la roca. Tened cuidado, voy a volarla. He encontrado una fisura en la roca. Venga, vamos. Seguidme. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. ¿Qué diablos crees que vamos a encontrar aquí? Algo grande. Cuidado con lo que tocáis. No quiero que se rompa nada. ¿Cuánto tiempo tendrá esto? ¿Esto qué es? ¿Una cabina? En ese caso sería una nave. Creo que nos ha tocado el guardo. ¡Calla! ¿Crees que se va a despertar? Lo siento, amigo. Déjalo. Estamos perdiendo el tiempo. Echa un vistazo. Es un ser vivo. Era un ser vivo. Ahora nos pertenece. Derechos de explotación. Necesitamos reclamarlo antes de que se nos adelanten. La Nishidara no está preparada para algo tan grande. Pues entonces cojamos lo que podamos y volvamos. Echad un vistazo a ver qué más hay. Marlo, hemos encontrado algo. Un rastro. ¿Un rastro? Parece que han arrastrado algo. Pero eso no es todo. Esto no te va a gustar nada. ¿Qué pasa? El rastro llega hasta aquí. Vamos, bueno, hombre. Queda el registro de vuelo. Nostromo, alguien ha estado aquí antes. Puede que abandonaran la nave y aterrizaran aquí. Ya lo he notado. ¡Mierda! Si llegaron antes que nosotros, ¿por qué no hay constancia de este lugar? Pues se siguen con vida. La explotación es suya. Averigüemoslo. Buscaré la baliza y la apagaré. No quiero que nadie más encuentre este lugar. Foster, Heist, comprobar la caverna de abajo. ¿Qué es esto? Nunca he visto nada semejante. No es humano. Eso está claro. Mix, he encontrado la baliza. Voy a echar un vistazo. No sé qué ha pasado, pero la baliza ha dejado de emitir. Marlon, tienes que ver esto. Es increíble. Voy para allá. Este lugar es una sorpresa tras otra. Toma, ándate bien. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? ¡Mierda! ¡Mierda! No, no, no. No, no. No quiero participar. Vale, por aquí. Tengo algo que vas a necesitar. Espero que esta cosa funcione. Es un animal. A los animales les asusta el fuego. Ojalá tengas razón. Tengo un plan para atraparlo. Coge el tránsito y reúnete con Ricardo en la Torre Sistek. Yo coordinaré todo desde aquí. Ripley, ¿vas para allá? Sí. Ricardo llegará antes que tú. He mandado a tu amigo Samuels a procesamiento de androides. Una vez matemos a esa cosa, voy a hacer que acceda a Apolo y levante el bloqueo. ¿Crees que Samuels lo hará? Decía que quería ayudar y yo ya tengo demasiado que hacer. Además, es un sintético. Lo tendrá más fácil para entrar ahí. Pues sí. Mira, Ripley, somos las únicas personas que se interponen entre Sebastopol y el desastre absoluto. El desastre absoluto ya ha sucedido, Waits. Lo único que podemos hacer ahora es matar a ese cabrón. Estación con conexiones a Sikson Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y el gesto flag en solución. Cuidado. Estoy detectando errores en los sistemas de la zona. Waits, la criatura. ¿Cómo se supone que la vamos a encerrar? Esta torre se construyó para procesar componentes de gran valor sacados del gigante gaseoso. Los protocolos antipiratería siguen activos. La torre puede sellarse, con dos vueltas, todo. Hay que construir una jaula en torno a la criatura. Ricardo cerrará todo. La entrada está justo delante. Usa el terminal de recepción para abrir la puerta. Ricardo está finalizando el cierre. Tienes que cerrar las puertas de seguridad que hay por la escalera. Luego el almacén de suministros, el acceso a mantenimiento y la recepción del núcleo del servidor. Ve informándome. Acceso a mantenimiento bloqueado. El almacén de suministros cerrado. Vale. Waits, ¿puedes ponerme con Ripley? Ya estás conectado. Ripley, hay un comando de anulación que te permitirá activar el cierre de emergencia. Está en el terminal que hay detrás de la mesa de recepción. Ricardo, la recepción del núcleo del servidor está cerrada. Bien hecho. Entra en el área de servidores. No hagas ruido. He preparado el cierre de emergencia en el terminal del área de servidores. Tienes que activarlo y salir de ahí. Mantendré la salida abierta hasta que salgas y cerraré la trampa. Tienes que activar la salida abierta hasta que salgas y cerraré la trampa. Espera un momento. Ricardo, puedo salir ya. Joder, está cerrada. ¡No funciona! Aquí estás jugando, Ricardo. Arreglala. Oh, Dios. Lo siento, Ripley. Lo estoy intentando. Ricardo, ¿alguna novedad? Necesito más tiempo. No tengo más tiempo. Ben Sikson, siempre hay alguien para apoyarme, para ayudarme. A cada paso del camino. Vale, vale, ya está. Sal de ahí, Ripley. ¡Vamos! Ricardo, ¿cómo has conseguido abrirla? Tuve que suprimir la alerta. Era la única manera de dejar salir a Ripley. ¿Lo has dejado escapar? ¿Lo teníamos encerrado y lo has dejado salir? Ripley, sigue detrás de ti. ¿A dónde voy? Toma el ascensor hasta los laboratorios de Gemini. Si te sigue hasta ahí, podremos atraparlo. Ripley, Ricardo, no podemos dejar que vuelva a escapar. De ninguna manera. Estoy en Gemini, Wade. Sí, aquí lo has dejado. Vamos a poner en marcha esa instalación. Tienes que subir en un ascensor de carga, pero no funciona desde que Sikson retiró los fondos a Gemini. Busca el terminal de control del sintético que dejaron al cargo. Está en un almacén más adelante. Y por lo que más quieras, no haga ruido. Sikson, lleva años intentando vender este sitio. También Sebastopol. Nadie ha picado, pero sigue manteniendo la seguridad. Vale, hablamos luego, Wade. Enlace de la instalación restablecido. Una restablecida en la... ¿Dónde están los interruptores automáticos? Veo uno en los laboratorios de análisis. El otro está en la sala de descontaminación. Ahora a los laboratorios de análisis. ¿Verdad? 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 Eso es. El ascensor funciona rápido. Vale. Te diriges a un lugar llamado proyecto KG-348. Avísame cuando llegues. Waits, he llegado. ¿Aún lo tienes detrás? Creo que sí. Tengo un plan B a los laboratorios. Waits, estoy dentro. Podemos separar el laboratorio de la estación principal. Vuelve a activarlo y podrás reconectar los sistemas. ¡Blenco! Eso es. Detecto un pico energético. Ahora, reconecta los sistemas del laboratorio a Sebastopol desde la consola del laboratorio central. Contamos contigo, Ripley. Detecta la fuga de material peligroso. ¡Blenco! 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 Confirmada fuga de material peligroso. Protocolos de seguridad activados. ¡Blenco! ¡Blenco! Atención, mantengan la calma y diríganse a la salida más próxima. Atención, mantengan la calma y diríganse a la salida más próxima. Atención de la instalación en curso, no se acerquen a las puertas. Activando sistemas gravitatorios. Atención, mantengan la calma y diríganse a la salida más próxima y acuerden la notificación de emergencia. Presurización de esclusa iniciada. Presurización de esclusa completada al 25%. Presurización de esclusa completada. Esclusa abierta. Presurización de esclusa completada. Esclusa abierta. Presurización de escluso ¡Suscríbete! 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 ¡Ándate con cuidado! Wait, soy Zimli. ¿Qué se está pasando con los androides? No lo sé. ¿Qué pasa con el cambio en el estado de alerta? ¡Maldita sea! ¡No lo sé! Estoy intentando contactar con Samuels. Puede que él sepa a qué demonios está jugando Apolo. ¡Suscríbete! 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 Empieza a agotarme la paciencia... ¡Suscríbete! ¡Hasta la mierda! ¡Espera! ¡Qué ha sido eso! ¡Vivimos! ¡Hasta la mierda! ¡Uno! Polo ha dejado libres a los androides. Atacan lo primero que ven. No sé qué diablos está pasando. No están respondiendo a los casos de traspaso. Es como si estuvieran cazando. ¿A quién? A todo el mundo. ¿Qué quieres decir? Espera. Waits. Hay unas puertas de seguridad bloqueándome el camino. Puedes abrirlas. Waits. Cabrones, cabrones asesinos. ¡Dejadlos en paz! ¡Deteneos! ¡Dejadlos en paz! ¡Dejadlos en paz! ¡Dejadlos en paz! Wait. Wait. ¡Vamos! Rip. Rip, están todos muertos. Los androides los han asesinado. ¿Por qué? ¿Por qué, coño? No lo sé. Creo que Samuel sí lo sabe. ¿Samuels? ¿Por qué? Waits lo mandó a que accediera a Apolo. Tengo que encontrarlo. ¿Has visto a Taylor o a Marlow? No. No. No están aquí. Vale. ¿Ricardo? Ricardo, si voy a por Samuel, ¿te encargas tú de este lugar? Necesito que me tengas informada. Yo aquí no me quedo ni loco. Ricardo, necesito que lo hagas. ¿Puedes controlar la situación y cubrirme las espaldas? ¡Ricardo! Sí, claro. Por supuesto. Quédate aquí. Cierra esas malditas puertas y no dejes que entre nadie. Ve guiándome. Volveré a por ti. Estación con colegio en el centro de la pistola Cristóbal. Veo actividad en los terminales de los niveles superiores de Sigson Synthetics. Rip. No creo que pueda hacerlo. Ricardo, necesito que te concentres. Estás al cargo. ¿A cargo? ¿A cargo de que dé un cuarto lleno de muertos? Esto es una mierda. Concéntrate, Ricardo. Si Samuels consigue hablar con Apolo, puede que consiga detener a los androides. Y todo esto habrá acabado. Ripley, se ha activado una alarma de seguridad en los laboratorios. No hay ascensores. Parece que a los sintéticos de Sigson no les gusta ver a un modelo de Wayland Yutani metiendo las narices. ¿Cómo subo ahora? Vas a tener que escalar. Hay un conducto de servicio por esa zona que llega al hueco del ascensor. ¿Cómo subo ahora? Mucho posible. ¡Vamos! Los amigos van a morir. No tengo tiempo para esto. Ripley, me alegro de verte con vida. El perímetro de seguridad de Apolo fue diseñado para que solo los sintéticos tuvieran acceso a él. Escúchame, voy a tener que hacer algo bastante drástico para poder conectar con Apolo. Voy a utilizar la cámara de reformateo. Es la única opción. He tenido que desviar la corriente de la zona para intentarlo. No. Samuels, es demasiado peligroso. Sí, extremadamente peligroso. Deseame suerte. ¡Samuels, no! Atención, iniciando conexión a Apolo. Apolo, la contaminación ha desaparecido. La criatura ya no está a bordo. La estación está a salvo. Solicito el cese de todas las operaciones de contención de riesgos. Alerta, conexión no autorizada. Ripley, Apolo no me acepta. Puede que tengamos problemas. ¿Samuels? Apolo, intenta impedir que me conecte. ¡No! ¡Amanda! ¡Tienes que desconectar los sistemas manualmente! ¡Por favor! Joder, Samuels, lo intentaré. ¡Espera! Tienes que hacerlo en el orden correcto o las consecuencias serán terribles. ¡Estoy accediendo a los esquemas de SigSong! ¡Extrae el cable rombo primero! ¡Vale! ¡El rojo primero! Personal humano, evacúe. Esto no es un simulacro. 25% de la capacidad del sistema. 50% de la capacidad del sistema. La energía local sobrepasa los parámetros de seguridad. 75% de la capacidad del sistema. Personal humano, evacúe. Esto no es un simulacro. Rojo, listo. Ahora busca un cable azul. ¿Lo encuentras? Ya está. Azul desconectado. ¿Ahora qué? Estoy teniendo problemas para acceder a los esquemas. Apolo, me está poniendo las cosas difíciles. ¡Dime cuál es el siguiente, Samuels! ¿Qué está pasando ahí fuera, Ripley? Se han encendido las luces de emergencia. No distingo los colores de los cables. ¡Vas a tener que guiarme hasta ellos! El siguiente está conectado a un enchufe. Había una camilla vuelta del revés al lado. Lo tengo. Quedan dos más, Ripley. Busca un panel abierto en el suelo. Debería de haber un androide desactivado al lado. Lo tengo, Samuels. Ya. Ya. Solo queda el último, Ripley. Lo tengo, Samuels. Ya. Ya. Solo queda el último, Ripley. Samuels. Te estás muriendo. Lo dices como si alguna vez hubiera vivido. Te... Te lo agradezco. Samuels. El tránsito a Apolo está activado. Una vez llegues al núcleo, hablará contigo. Lo has hecho por mí. Quería que Amanda Ripley encontrara respuestas. Ricardo, si estás ahí, responde. Estoy aquí. Estoy aquí, lo siento. Samuels ha muerto. Joder. Me activó el tránsito a Apolo. Voy a ir directa hacia allá. Haré que Apolo levante el bloqueo. Rip, acabo de encontrar algo. La cinta de una entrevista. Tienes que oírla. Hola, Ricardo. Eres Marlon, ¿no? Sí. Soy Taylor. Jefa de sector de Weyland-Yutani. Ah, la caballería pesada, ¿eh? No una niña con problemas de abandono. No metas a Ripley en esto. Solo me voy a ir. Solo quiere pasar página. Yo velo por los intereses de Weyland-Yutani. Y yo quiero salir de esta celda. Quizá podríamos llegar a un acuerdo. Quizás. Voy a grabar esto. Entendido. Ya veo. La luz roja está encendida. Quiero datos. La ubicación del planetoide donde encontrasteis la nave. Todo lo que tengas sobre el origen de ese organismo. Puedo decirte. Y la forma de salir de esta estación. Solo tienes que dejarme salir. Creo que podremos llegar a entendernos. ¿Qué coño pasa? Taylor. Taylor, sácame de esta celda. Vamos, sácame. Ripley. Lo he oído. Estás en el piso que hay encima del centro Apolo. Esta área contiene los sistemas de apoyo de la inteligencia artificial de Apolo. El núcleo en sí está en el centro. Apolo evitó que Samuels anulara el bloqueo a distancia. Pero se aseguró de que al menos puedas conectarte cuando entres. Mantengan sus pertenencias controladas en todo momento. Armas de fuego detectadas. Venga, hombre, no me jodas. Descubinen las armas en la cinta de seguridad. Sigson y Apolo le dan las gracias. Qué menos. Ascensor de acceso al centro Apolo desconectado. Sistemas primarios de Apolo no accesibles. Ricardo, la entrada está bloqueada. Las especificaciones que usaron en la visita de ventas deberían estar por aquí. A ver si hay una puerta trasera. Vale, a ver. Hay un conducto energético que conecta con el centro Apolo. Podría usarlo. ¿Crees que cabrás? Corto la electricidad, respiro unas cuantas veces, me meto... Fácil. No te quedes atascada, que luego a ver quién te saca. Tocar un conducto activo tiene que doler lo suyo, ¿eh? Tendré que desactivarlo primero. A ver si qué pollo aquí. Buena suerte. Ripley, te estás adentrando mucho en Apolo. Tu señal de radio cada vez es más débil. Voy a acabar perdiéndote. Joder, cruza los dedos a ver si hay suerte, ¿vale? Ahí abajo te encontrarás con muchos amigos. Podría ser peligroso. Samuel se sacrificó para que yo pudiera llegar aquí. Tengo que intentarlo. Se le veía un tipo agradable para ser un sintético. Es verdad. Ricardo, la entrada principal está cerrada. ¿Tienes alguna sugerencia? No te oigo, Ripley. Tu señal es muy débil. ¿Ricardo? Si puedes oírme, busca otra manera de estar en contacto. Algo le pasa a mi receptor. ¿Por qué? No te oírme. Cómo te oírme. No 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 te oírme. Cali menos y a miércima. No te oírme. No te oírme. El día de la ti. ¿Pero qué? Dos días después de irnos, no me lo creo ¡Hijos de puta! ¡Muestra en la maldita estación! ¡Muestra en la maldita! 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 Estoy encima del núcleo del reactor, Ricardo. ¿Has visto algo? Nada. Hay unos androides, unos sistemas de control del núcleo, lo típico. Voy a tener que explorar la parte de abajo. Debería de haber un ascensor por alguna parte. Oh, no. Dios, no. Ricardo, están todos aquí. ¿Quién? Todos los desaparecidos. Todo el mundo. Están atrapados en una especie de nido. Hay huevos. Es como una granja. Mierda. Lárgate ahora mismo. Vamos. Usaré esos conductos para restablecer la corriente a la plataforma. Corta la comunicación, Ricardo. Esto no me gusta. Corta. Tengo que salir de aquí. Ricardo, puedo destruir el nido. Ripley, ya te has arriesgado demasiado por hoy. Puedo activar todos los núcleos, sobrecargarlos para iniciar una purga en el reactor. ¡Destruiría toda esta parte! No digo que no lo hagas, Rip. Solo digo que no me gustaría que murieras. Esto es lo que va a ocurrir. Hay circuitos de control de flujo de emergencia que desvían el acceso a los condensadores locales de cada torre. Si consigo desconectarlos y descargo el sistema, la purga será externa. El nido está justo en el medio. No he entendido ni una palabra. No te agarres bien a lo que puedas. No te agarres bien a lo que puedas. No te agarres bien a lo que puedas. Ricardo, estoy a punto de destruir él. Agárrate bien. Agárrate bien. Todavía quedan algunos en la estación. ¡Mierda! Lo siento, Ricardo. Tú vuelve a la oficina del mariscal, Rip. Por favor. Espera. Rip, está pasando algo raro. ¿Tú crees? Necesito que vayas a enfermería. ¡Vamos! La purga del reactor está restableciendo los sistemas de Sebastopol. Las luces, el tránsito, puede que incluso comunicaciones. Creo que es nuestra oportunidad. ¡Vete! ¡Vamos! No creo que nos quede mucho. Yo me voy a comunicaciones. Ricardo, estoy en enfermería. ¿Pudiste llegar a comunicaciones? Estoy aquí, pero llegué tarde. Apolo se ha recuperado de la purga del reactor y ha vuelto a bloquear las comunicaciones externas. ¡Mierda! ¿Para qué me mandas aquí entonces? Plan B, Rip. Antes de irme, los sistemas mostraban una nave acercándose a Sebastopol. Creo que es la en Isidora. Marlowe se las apañó para mandar los códigos automáticos para llamarla cuando se abrieron las comunicaciones. Hay que llegar hasta ella. ¿Está aterrizando? No, pero se mantiene en una posición cercana. Ve a la plataforma de ambulancias. Los transbordadores son para cercanías, pero deberían llegar. Vale. Veo un despegue en mi terminal. Marlowe ya se ha ido en un transbordador. White se ha dejado esto hecho polvo. Las coordenadas ya están en el sistema. Dale al panel. ¿Qué vas a hacer tú? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo la necesitaba desconectada un rato. Tenía que arreglar cosas. Igual te interesa unirte a mi tripulación. Hay sitio de sobra. ¡Triple! ¡Marlow! Me dijo que vendría los datos que tenía sobre la criatura para que pudiera llevárselos a la compañía, pero... ¿Tailos? ¡Tailos! ¡Marlow! ¿Qué estás haciendo? Algo para lo que nadie parece estar preparado. Ven a buscarme, Ripley. Tengo algo para ti. Intenté salvar a Foster. La traje a Sebastopol. Violé todas las leyes para llevarla a la estación. Fue algo estúpido. ¿Estúpido? No se puede ganar a esa cosa, Ripley. No se puede. Lo único que puedes hacer es evitarla. Tienes que eliminar todo rastro, destruir cualquier pista, evitar que se propague esta plata. Tienes que asegurarte de que la raza humana no vuelva a entrar en contacto con ella jamás. Porque como lo haga, ha ganado. La compañía nunca sabrá qué ha pasado aquí. Nadie lo sabrá y no lo permitiré. No se puede necesitarlo. No se puede necesitarla en contacto con ella jamás. No se puede necesitarla en contacto con ella jamás. Chupo de garrote. Informe adicional Mensaje personal Esto es para mi hija Hola, Amanda Esta grabación es para ti Mi amor Espero que puedas oírla algún día Esto... He tenido un problema Mi nave Hubo un accidente Cariño Y encontramos Una criatura alienígena Era muy peligrosa Y lo único que pudimos hacer Para detenerla fue destruir la nave Estoy bien Aunque estoy muy lejos En una nave de salvamento Tuvimos que destruir La nave Tuvimos que destruirla Nostromo No podíamos arriesgarnos A llevar esa cosa a la tierra Tenía que protegerte No te preocupes No te preocupes por mí Seguro que nos veremos muy pronto Te quiero, corazón Dios mío Dios mío Ahora lo entiendes Voy a sobrecargar el reactor de fusión Eso convertirá el reactor en un arma nuclear Destruirás la nave Y la estación Así aniquilaré cualquier rastro de la criatura Ripley es la única manera No puedo dejar que viva Y no pienso dejar que la compañía la consiga O esto se volverá a repetir Escuchadme No tenemos por qué hacer esto Para Déjalo, Marlo Marlo, por favor Ya has oído lo que hizo tu madre Ella lo entendió Si estuviera aquí me estaría ayudando ¿Crees que hubiese querido que los de la compañía Supiesen dónde encontrarla? No debéis saberlo Todavía hay gente activa en la estación Marlo Osted no Era mi mujer La amaba Y la he matado Creo que es demasiado tarde Lo ha activado Lo ha activado Taylor Detendré la sobrecarga Tienes que ayudarme Ve hasta esa consola Atención Sobrecarga del reactor de fusión en curso Abre los sistemas de fusión Para que pueda modificarlos ¿Qué? Necesito activar el generador auxiliar Busca las letras A, U, X ¡Recopé! Vale Lo estás haciendo bien, Taylor Ahora cambia el terminal de mantenimiento de auto a manual ¿Lo ves? ¡No lo encuentro! Tiene que estar Taylor Hazme caso Eso es Sobrecarga del reactor de fusión Sector de fusión anulado Limitadores de seguridad Restor de vivos ¡Oh, Dios! ¡Lo has logrado! Espera ¿Está pasando algo? ¡No lo entiendo! Error en los sistemas primarios Error crítico encadena en todo el sistema ¡Joder! Marlo ha forzado la sobrecarga La nave se autodestruirá Atención Error crítico Atención Error Atención ¡Atención! Error Atención Error Atención ¡Error Atención Error Atención Error ¡Atención, error crítico! 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 ¡Fallo en el acoplamiento de la nave! ¡Servicio desconectado! Ricardo, Ricardo Ripley, la explosión de la anisidora destruyó los estabilizadores. Estamos a punto de caer en picado. Intento contactar con la Torrens, pero las comunicaciones siguen bloqueadas. La ambulancia con la que has atracado está rota. La Torrens es nuestra única salida. La transmisión de Berlín se ha actualizado. ¡Hola, Sebastopol! ¿Podéis responder? Acaba de explotar una nave a estribor. Y se ha cargado toda una sección de estabilizadores orbitales. No tenemos dónde atracar. Por favor, díganos qué está pasando. Podemos recoger supervivientes. Dejaré este canal abierto. ¡Corto! ¡Corto! Han oído la transmisión, quieren contactar con ella. Creo que quieren tomarla por la fuerza. ¿Pueden hacerlo? No. Las comunicaciones no funcionan. No te acerques a ellos. Son peligrosos y están desesperados. Ripley. ¿Estás bien? Los permisos de Marlow siguen dentro de este terminal. Si tuviéramos las coordenadas de la Torrens, podríamos alinear las antenas del transmisor manualmente. No necesitaríamos a Apolo para nada. Hay un observatorio cerca de comunicaciones, ¿no? Sí. Deberías ser capaz de encontrar las coordenadas de la Torrens usando eso. Te abriré la puerta. Estabilizadores orbitales funcionando al 40% y descendiendo. No necesitas ver el mismo. No necesitas ver el mismo. No necesitas ver el mismo. ¿No necesitas ver el mismo? No necesitas ver el mismo. No necesito ver el mismo. Gracias a Dios. Ricardo, la he encontrado. Solo queda alinear las antenas con la posición de la Torrens. Vale, voy a salir RIP, vamos, cuando la semastopol empiece a caer, esto será un infierno Introduce las coordenadas en el terminal RIP, vamos, cuando la semastopol empiece a caer RIP Torres, aquí RIP, desde la estación ¿Me recibes Berlaine? ¿RIP? ¿Qué demonios está ocurriendo ahí? ¡Nada bueno, Torrens! ¡Hay un organismo alienígena! ¡Es letal! ¡Solicitamos extracción urgente! ¿Qué? ¡No tengo tiempo de explicarlo! ¡Por favor, Berlain! No podemos atracar en ninguna parte. La estación se está desacoplando de su atraque gravitatorio. He visto una plataforma de remolque bajo la terminal espacial, pero el corredor de la Torrens no es compatible. Intenta extender los ganchos de la plataforma de remolque hacia la estación. Tomad posiciones. Ricardo, prepárate. ¡Nos vamos! Lo mejor que ver dos semanas, Rick. ¡Nos vamos! Ricardo, ¿me recibes? Ricardo, responde. ¡Nos vamos! Emergencia. Diríjanse a su punto de evacuación designado y esperen instrucciones. ¡Ricardo! ¡Oh, Dios! ¡Ricardo! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Gracias a Dios! Necesito que activen los sistemas hidráulicos y los sistemas de guía para que podamos atracar. ¡Gracias a Dios! ¡Venga! ¡Usa el terminal para encender el gancho de ataque! ¡Bien! ¡Bien! ¡Busca la sala de control superior! ¡Gracias a Dios! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!